Dentro de los argumentos de defensa que el letrado Juan Manuel Falla utilizó durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de John Paulos, hubo uno que llamó la atención respecto al propósito que el estadounidense tendría desde antes de venir a Colombia. Según el abogado del señalado, que fue enviado a la cárcel este jueves, la intención del estadounidense era radicarse definitivamente en Colombia junto a las artistas. En los elementos incautados se encontraban todos los documentos importantes para él, asimismo estaban los elementos de valor e importancia para él, indicó Falla. De acuerdo con el abogado, el extranjero dentro de las pertenencias incautadas al hombre, al momento de su captura había una que hasta el momento era desconocida y que según él era clave para descifrar qué tanto quería Paulos a la joven de 23 años. Dentro de los elementos, aunque no fueron expuestos, se encontraba un cofre que guardaba un anillo. Se debe hacer una interpretación sobre esto porque mi representado tenía una excelente vida en Estados Unidos. ¿Para qué renunciar a todo? Se preguntó Falla. En su argumento explicó que Paulos tenía un buen vínculo con la DJ y que lo que él quería era empezar una nueva vida junto a ella. Mi representado tenía una especial relación con la víctima, la amaba y pretendía organizarse con ella. Se trajo consigo todas sus pertenencias de valor y no vino a Bogotá para acabar con nadie. Él vino a estar con alguien que amaba, agregó el letrado. Por último, aseguró que la intención de Paulos es permanecer en Colombia para poder limpiar su nombre, ya que se mantiene firme en su postura de no tener nada que ver con el crimen de la joven. ¡Gracias!